Oh no, ahora me di cuenta. Tengo más partidas que kills con él. Hay que tener ultra cuidado aquí, yo estoy más que muerto. Yo estoy en la verga de que si me sopla un boco me voy a morir. Ah, yo sí. Gracias. Necesitaba esto. Está ahí el tipo, está ahí lo tú. Oh no, creo que escuché algo de gran... Oh, eso. Oh wow, me destrozó el tipo. Papi, eso fue un jumpscare que hizo el tipo. Clases naip... Dale, vete. Voy a necesitar esto, porque... Sabes que me voy a traer las dos naipers. Yo soy bravo por hacer esto. Pero me importa, me voy a traer las dos. Usar la triportar como shotgun hybrid, más o menos, la sentineta larga. Ese es mi gameplay, nada más. Yo no tengo nada. Yo estoy... Yo estoy bien down bad, nomás tengo balas y ya. Ah, sí. Hay una gente que se creen bien... 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 Ok. Ah. No, yo no tengo nada de león que no puede funcionar tan bien. Clases de Headshot. No. No. Oh, nos matamos. Milagro. Un beneficio jamás si me llevo ese. Yo estoy chill, básicamente. Yo estoy sin problemas de... Ni de que termina eso. Tengo mis teammates. Ay, bendito. Escucho las balas de acá abajo. ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para cargar esto aquí! ¡Ay! ¡Hay más gente aquí! ¡Ay, maldito Dios! ¡Qué sorpresa! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Qué sorprende! ¡Ay! Este tipo aquí también. Ah, sí te asustaste papi. ¿Te asustado? Hay más gente por todos lados aquí, ay, bendito, ay, esto es muy asustadísimo, ay, bendito, te da miedo. Pero es que use mi portal, es que use mi portal, esto es una mala idea, no me importa, dale, acabo de salvar el culo ahora mismo. ¿De dónde? ¿Ustedes están esperando de no sé dónde? Yo estoy aquí abajo haciendo nada, y ya hay que tirar los vajas, bendito. Cacho, bendito, ¿qué está pasando aquí? Esto es más caos, yo no sé qué está pasando en esta partida. Ya, le acabo de tener dos shield cells en el Sentinel, pero eso es que casi nunca me atrevo a usar esto. Dios mío, la velocidad que esto me deja, me tiene, man. Cúrate antes de hacerlo, cúrate antes de hacerlo, cúrate antes de hacerlo, ya no, te voy a hacer una estupidez. ¿Cómo fue? ¿Por dónde y por qué sitio me disparaste, ese knife? ¿Qué te lo hizo? Papi, el tipo me da el caprito ahí, no sé cómo pasó eso. No, tengo el tiro. Ay, Dios mío, eso fue la peor. Ese fue el peor último segundo de automedio que estuve en mi vida.